Guiados por nuestro compromiso de trabajar por garantizar una vida más digna para nuestra ciudadanía, por medio de gestiones realizadas por la primera autoridad del Cantón, la urbanización Los Eibos, hará realidad el proyecto de electrificación en su sector que por mucho tiempo había sido esperado. Esta mañana el alcalde del Cantón, conjuntamente con los moradores del sector, mantuvo una reunión para finiquitar la ejecución de este importante proyecto. Gracias al señor alcalde, hoy en la mañana se ha resuelto de que se nos va a colaborar con el asunto del mano de obra, con lo que existe en el municipio, como así mismo otros rubros, material pétreo, y que ahí se nos abarata los costos, porque ya nosotros ya no teníamos que contratar a un técnico, sino que tendríamos que ver alguna persona que nos ayude con la firma del proyecto que pide la empresa eléctrica, que tiene que ser un técnico inmerso y calificado por la empresa eléctrica. Pero en todo caso ya no son rubros, que estaban demandando cerca de 1.300 dólares cada socio. Supongo que comprando nosotros mismos materiales con la ayuda del municipio, hasta el 21 de noviembre, que ya se tendrá la cuota, se iniciará la obra, se va a abaratar el costo por lo menos en un 40 o 38%. Pese a los inconvenientes presentados por las diferentes circunstancias que atraviesa el país, las obras no se detendrán, seguiremos en pie de lucha trabajando por el desarrollo de nuestro cantón. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.